Que la gente se abalanzaba sobre ustedes cuando terminaban los actos, ¿no? Eso sí, eso sí. Yo, yo, yo... Escucha, un segundo, yo no puedo trabajar hoy, ¿vale? No, pero si es que no te llamaba a mi cámara, ¿eh? Escucha, es porque me estás diciendo, me había dicho... Bueno, que me han dicho que entrar y tal, yo no puedo entrar. Te lo prometo. No, estoy jodido. Venga, nos pedimos de Manuel hasta la semana que viene. Escucha, tengo aquí de la leche, te lo juro, ¿eh? Es que yo no estoy bien, trima. ¿Dónde te duele? Yo llamaría una ambulancia o algo, por favor. Eso van a ser gases. No, que no, que no. Si es que estás todo el día con las colagolas... Escucha, que me comí... Un segundo, por favor. Manuel, Manuel, eso no lo puede hacer la gente ante la cámara. Eso queda feo. Corta, corta, escucha. ¿Cómo va a cortar? Me comí un cocido ayer por la mañana. Pero, ¿quién se come un cocido para ese gran? No, porque es del que sobró, de antes de ayer, que también me lo comí. Entonces me comí el cocido por la mañana, que era así frito y tal, ¿sabes? Ah, que hiciste el cocido frito. Un segundo, tuve un ardor. Y ¿sabes lo que pasó? Que me comí un yogur de piña y el yogur yo creo que estaba caducado. Ah, o sea que es por el yogur, no por el cocido que te comiste. Se me ha hinchado, tengo el estómago hecho un... De verdad, ¿eh? Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar por ver cómo funciona esto. ¿Usted podría hacer algo? Esto de medirle el estómago. Claro, yo lo puedo medirle. A ver, medirle el estómago, lo tendrá que pedir en metros porque ese estómago es grande. Así como lo mito yo, no necesita metro ni nada. No, ¿seguro? Le digo la oración y ya. Pero chico sí que estás estropeado. No, el estropeado es ya, ya. Está bastante ya. Si es al max. Al max. Al max. No. Te va a hacer una cosa, te va a hacer una cosa. ¿Una cosa de qué? Pues medirte. Medirte el estómago, así, a ver si tienes... No, a mí se lo hemos traído a la película. Nada, no es... Un 82. No es... Que no, no me... Pasa, pasa, es el favor, siéntate allí. Siéntate, ahí está bien. Que no puedo trabajar, Trino. Sí, sí, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Qué necesita, qué herramienta necesita usted para hacer? Un pañuelo, un pañuelo, un pañuelo. Casualmente tengo yo aquí un pañuelo. Casualmente, que yo no... Yo nunca llevo pañuelo, ¿no? Nunca. Casualidad, esto. Incasualmente tengo yo... No, yo te miro primero. Te miro primero el estómago. Y luego, ya veremos a ver lo que pasa. El kilómetro, hay que medir los kilómetros. Con pañuelo, te miro el estómago yo. Te digo una oración que yo sé... Claro. Y se te cura. ¿Nunca te han hecho estas cosas? Eh, no, no. Tú déjate y verás cómo te van a mostrar. Me han hecho cosas muchas raras, pero tan raras... Que no queremos saber aquí, no queremos saberla aquí. O sea... Tus cosas raras no queremos saber. Con un pañuelo me quieren medir el estómago. Bueno, alguna u otra, que la diga. No, 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 no. Yo tengo curiosidad de las cosas raras. No, almas no hay aquí. Vale. ¿Almas? ¿Eso existe? Sí, es medicación. Pero no, medicación es aquí, no. Mírale usted el estómago. Venga, vamos. ¿Y yo qué hago? Una de actuar y yo te digo lo que tienes que hacer. Venga, vamos a ver. Vale. ¿Me giro para dónde está ella? Un doblatito para mí. ¿Así? 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 Venga, así. Ahí está. Ya se me está quitando un poco. Pon el dedo. Vale. El dedo, Manuel. Este dedo. Dame este dedo a mí. Este dedo. Está feísimo. Que no. Déjalo, que yo no te lo miro. Es el corazón, hombre. Yo no te lo miro. Ahora te lo pones en el estómago. Ahí. Abre la mano. Así, en el estómago. Vale. Así, ¿eh? Tú hay quieto. Tú no tienes que hacer nada. Y tú ahora te callas. Se me está quitando, ¿eh? Yo estoy bien ya. Esto es como cuando el médico te saca la jeringa. Sí, no te voy a hacer nada. Vale. Esto es curar. Vale. Oh, sí que me da mucho. Esto está quedando televisivo, ¿eh? Está quedando fenomenal esto. Sí que tienes un poco, ¿eh? Sí que tienes, ¿eh? Sí que tienes un poco de estómago. ¿Sí? Sí. Y ya está midiendo. Eh... Me callo. Calla, mira, mira, mira. Ya se te está pasando. Ya se te ha pasado. ¿Has visto? Un poco mejor, sí. Antes estaba hasta arriba y después ya, pues ya se. Ya se te ha pasado. ¿Has visto? Hostia, pero así. Pero es increíble. No digas palabrotas, eso. No digas palabrotas, eso. Me he dicho palabrotas, perdón. Es cheque, cheque. Esto es el ritual del... ¿Has visto? Del estómago, del estómago. Sí, me encuentro mejor yo, ¿eh? A que sí, a que sí. Esto no está cubierto por la seguridad social. ¿Puedo dedicarme? No. No, no lo pongo a la seguridad social. Digo, esto, esto está... O sea... Eso es la oración del estómago, que es la que sé yo. Y hay personas que... Me hacé un cocido de la hora, ¿eh? No, no comas más. Por favor, aguántate hoy. Aguántate hoy. Claro, es que claro. Si usted lo arregla y viene y se come un cocido detrás... No hacemos nada. Pero podemos hacer un tándem. O sea, yo me como el cocido... Sí, y yo me voy detrás de ti a mirarte el estómago. No, y yo... O sea, tiene una clínica, usted a algún sitio donde pueda ir. Yo puedo ir detrás de él. Si se come el cocido, yo detrás de él a mirar el estómago. Sí, me encuentro mejor, ¿eh? Y es por ahí, comiendo cocido... Y yo mirándole el estómago. Eso no puede. Yo puedo buscar en Google, sale en algún sitio una ficha de Google o algo. No, esto no se puede aprender. Para poner una reseña, me refiero a que me encuentro mucho mejor, ¿eh? Esto no se puede aprender hasta que no venga viernes santo. Jueves santo, por la noche a viernes santo. Entonces, te dicen la oración, la aprendes de memoria. Si te la dan escrito, lo tienes que aprender de memoria. Y luego romper el papel. Porque si luego otra persona lo ve y lo quiere después de pasarse viernes santo, ni te sirve a ti, ni le sirve a la otra. Esto es milagroso, ¿eh? Esto es magia. Escúchame, esto es muchísimo mejor, pero que me noto más atractivo, ¿eh? Hombre, claro. ¿No me noto más atractivo? Más atractivo. Esto, para desengordar, para alcanzarte viene bien. Mira, está saliendo más atractivo que nunca. Eh, me encuentro muy bien, ¿eh? Que sí, que sí. Esto, ¿te he tenido un problema aquí? Sí, sí, sí. Es que lo que has comido tenías para toda la semana. En un día te has comido, no sé lo que me has dicho, un cocido... No, ese es yogur de piña. Otro que... El yogur de piña lo he comido. Un cocido frito entero para desayunar ayer. Y después dice que lo que le ha hecho daño era el yogur de piña. El yogur de piña estaba caducado. El yogur de piña, vamos. Estoy seguro. Si el yogur de piña es lo que te has relajado. Escúchame, esto es muy bien. Muy bien, de verdad, ¿eh? Porque la piña... Corre y te come otro yogur de piña. Vale. ¿No molestes? ¿No trabajo? Tú hoy no trabajas. Pero este viello, ¿ahora? ¿Debo trabajar? Pues nada, pues sal y ha preguntado por la calle. Venga, vale. Voy a preguntar a la gente. Tú pregunta por preguntar. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? De nada. Encantado. Hasta que veamos. O sea, al principio se ha puesto raro la cosa. No te voy a negar. Pero bien. Me alegro, me alegro. Muchísimas gracias, ¿eh? Vale. Voy a trabajar, Trino. Vale, tira, tira.